Bienvenidos, chicos y chicas, a la semana 37, día 3 de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de matemática. Con la experiencia de aprendizaje, reconocemos los retos que afrontamos en el 2020. La actividad de hoy, analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. Recuerden, chicos, nuestros acuerdos que debemos de realizar, comprender los textos y para ello tenemos que prestar mucha atención al momento de leerlos y seguir las indicaciones hasta el final. Los recursos que vamos a utilizar son cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapiceros, piedritas, tapitas de colores u otros materiales similares. En la actividad anterior elaboraste una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos durante este año. Hoy, analizarás datos sobre algunos desafíos que se presentaron y los relacionarás con los aprendizajes que te permitieron enfrentarlos. El propósito de aprendizaje de hoy es analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarnos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, representar datos en una tabla de frecuencia absoluta y en un gráfico de barras. Luego, explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencia absoluta y el gráfico de barras. Plantear una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos. Y por último, explicar cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Así que vamos a empezar. Te proponemos el siguiente problema. La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En dicha encuesta formuló esta pregunta. ¿Cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? La respuesta de los 24 estudiantes fueron las siguientes. A ver, como podemos observar, estas son las respuestas de los 24 estudiantes. Entonces, mantenernos bien de salud, divertirnos en familia, comunicarnos con familiares que no viven en casa y enviar tareas a la profesora, ¿no? Que son cuatro respuestas distintas. Después ya las demás se van repitiendo. Responde entonces a las preguntas. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Ahora, de acuerdo a tus habilidades, resuelve el problema. Y luego continuamos con los pasos a desarrollar. Antes de resolver el problema, también te invito a responder a estas preguntas para obtener datos del problema y que sea más fácil de resolverlo. ¿Qué nos pide resolver el problema? Nos pide, aquí está, ¿no? ¿Qué nos pide? Hallar cuál es el desafío con mayor frecuencia absoluta y también el desafío con menor frecuencia absoluta. ¿Cómo representarías el problema y por qué y con qué material? A ver, ¿cómo nos representaríamos este problema? Recuerden que nosotros todas estas veces que hemos trabajado en matemáticas hemos representado con material concreto, ¿no? Como chapitas, piedritas, palitos, fósforo y todos los materiales que podemos utilizar y que tenemos a la mano. Ahora, ¿cómo representarías el problema? Nosotros lo podríamos representar también con material concreto como piedritas o semillas secas, con menestras que tienen en casa, palitos de fósforo y cualquier material que ustedes deseen, ¿no? ¿Cómo resolverías el problema? Recuerden que tenemos que saber, dice, cuál es el desafío con mayor frecuencia absoluta. ¿Cómo podríamos entonces resolver este problema? Una opción sería agrupar, ¿no? Agrupar las respuestas que han dado, ya que son cuatro distintas, y luego sumarlas, ¿no? Esa sería una manera de cómo resolver el problema. Ahora sí, desarrolla el problema, pausa el video y una vez que lo tengas resuelto, continúa con el video para seguir los pasos que te voy a dar. Ahora realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compáralo con el proceso que tú desarrollaste. Presta mucha atención. Primero, en tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora el siguiente esquema y representa los datos y las condiciones del problema utilizando piedritas, tapitas de colores u otros materiales similares. En este caso, yo lo voy a representar con círculos y voy a ir marcando según las respuestas que obtenga de esta información. Entonces, esta información la voy a leer y voy a ir marcando y voy a dibujar círculos. En este caso, tú, de acuerdo al material que tengas, vas a agruparlo y vas a señalizar. Así que puedes trabajar en casa con los materiales que tú tengas. Estudiante 1. Mantenernos bien de salud. Lo voy a marcar y voy a dibujar el círculo donde corresponde mantenernos bien de salud. Estudiante 2. Divertirnos en familia. De la misma manera. Estudiante 3. Mantenernos bien de salud. Estudiante 4. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. Estudiante 5. Enviar las tareas a la profesora. Estudiante 6. Mantenernos bien de salud. Estudiante 7. Mantenernos bien de salud. Estudiante 8. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. Estudiante 9. Enviar las tareas a la profesora. Estudiante 10. Divertirnos en familia. Estudiante 11. Mantenernos bien de salud. Estudiante 12. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. Estudiante 13. Enviar las tareas a la profesora. Estudiante 14. Divertirnos en familia. Estudiante 15. Mantenernos bien de salud. Estudiante 16. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. Estudiante 17, enviar las tareas a la profesora. Estudiante 18, divertirnos en familia. Estudiante 19, mantenernos bien de salud. Estudiante 20, mantenernos bien de salud. Estudiante 21, enviar las tareas a la profesora. Estudiante 22, enviar las tareas a la profesora. Estudiante 23, mantenernos bien de salud. Y por último, estudiante 24, divertirnos en familia. Y aquí está, listo. Ya hemos agrupado o ya hemos señalizado con las piedritas o el material que ustedes tengan, ¿no? En cada respuesta. Como eran cuatro opciones, aquí está, mantenernos bien de salud. Y si contamos los materiales que ustedes colocaron, podemos darnos cuenta que aquí hay nueve, ¿no? Nueve han respondido que el desafío más importante que ellos enfrentaron fueron mantenerse bien de salud, ¿no? Luego, cinco estudiantes respondieron que el desafío fue divertirnos en familia. Cuatro estudiantes, su desafío más importante fue comunicarnos con familiares que no viven en casa. Y por último, seis estudiantes marcaron o respondieron que el desafío era enviar las tareas a la profesora, ¿no? Estos fueron los desafíos que ellos enfrentaron y que respondieron en la encuesta que hizo la profesora. Ahora continuamos con el segundo paso. Segundo paso, dice, copie y complete en tu cuaderno, en una hoja de reuso, esta tabla de frecuencia absoluta, de acuerdo con la cantidad de materiales en cada desafío del paso anterior. Aquí nos pide que dibujemos palotes, así que lo vamos a hacer. Mantenernos bien de salud. ¿Recuerdan cuántos estudiantes eran? Eran nueve estudiantes. Divertirnos en familia eran cinco estudiantes. Comunicarnos con familiares que no viven en casa eran cuatro estudiantes. Y enviar las tareas a la profesora eran seis estudiantes. Muy bien. En total, veinticuatro estudiantes. Ahora vamos a transformarlo o vamos a escribirlo en números para poder sumarlo. Cantidad de estudiantes. Ya tenemos los palotes, podemos contarlos también. Pero nosotros ya sabemos que son nueve estudiantes que respondieron mantenernos bien de salud. Diverdirnos en familia, cinco. Comunicarnos con familiares que no viven en casa, cuatro. Y enviar las tareas a la profesora, seis estudiantes. Hacemos la suma total y serían veinticuatro estudiantes. Y allí está. Ahora sí, continuamos con el tercer paso. Copio y complete en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente gráfico de barras de acuerdo con la tabla de frecuencia absoluta del paso anterior. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, desafíos enfrentados en el 2020. Aquí tenemos las respuestas de los estudiantes. Ahora tenemos que dibujar una barra aquí, señalizando hasta qué cantidades de estudiantes marcaron o respondieron mantenernos bien de salud, divertirnos en familia, comunicarnos con familiares que no viven en casa y enviar las tareas a la profesora. Ya nosotros tenemos las respuestas, así que vamos a dibujar nuestro gráfico de barra. ¿Cuántos habían marcado mantenernos bien de salud? Marcaron nueve estudiantes. Y aquí, ¿no? En el número nueve, entonces, nos paramos y hasta allí va a dar nuestro gráfico de barra. Y vamos a escribir también la cantidad para no olvidarnos. Divertirlos en familia, eran cinco estudiantes y también vamos a escribir en número. Comunicarnos con familiares que no viven en casa, habían marcado cuatro, ¿no? Habían respondido cuatro estudiantes y también vamos a escribir la cantidad. Enviar las tareas a la profesora, habían señalizado seis estudiantes y también vamos a escribirlo en número. Ahora sí, hemos completado este desafío que nos pusieron. Dibujar en el gráfico de barras. Muy bien. Cuarto paso. Analice el gráfico de barras. Para ello, responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío mantenernos bien de salud? Recuerden la cantidad. ¿Cuál era? La frecuencia absoluta es nueve. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia? La frecuencia absoluta es cinco. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa? La frecuencia absoluta es cuatro. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del desafío enviar las tareas a la profesora? La frecuencia absoluta es seis. Finalmente, responde a las preguntas del problema. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? Veamos entonces las respuestas. Con la mayor frecuencia absoluta sería mantenernos bien de salud. ¿Y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? En este caso sería comunicarnos con familiares que no viven en casa. Y listo, hemos desarrollado el problema y dado respuesta a las dos preguntas. Continuamos. Ahora te invitamos a reflexionar y responder estas preguntas. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? Recuerden chicos que ustedes han resuelto el problema solos y luego lo han desarrollado conmigo. Así que responde qué procedimiento realizaste tú para resolver el problema. Luego responde cuál de los procedimientos crees que podrías mejorar si el que realizaste tú o el que te enseñé y te guié yo, ¿no? Y de qué manera podrías mejorarlo. ¿Qué conclusiones podrías plantear sobre la base de los resultados obtenidos y por qué, no? ¿Cuáles son las conclusiones que han llegado una vez que has respondido a las preguntas y ha obtenido el resultado y todo lo demás? ¿Y por qué, no? Entonces responde a estas tres preguntas que siempre lo desarrollamos en el área de matemática. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora el siguiente esquema. Para completarlo, escribe un desafío de este 2020 y dos aprendizajes relacionados con las matemáticas que te ayudaron a enfrentar. ¿Qué vas a hacer? Vas a identificar un desafío que se presentó en el 2020, ¿no? Y luego vas a relacionarlo con dos aprendizajes de matemática también, ¿no? Y luego vas a escribirlo cuáles son los aprendizajes que se relacionaron. Aprendizajes que permitieron enfrentar este desafío, ¿no? El desafío que ustedes han propuesto. A ver, yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Para que ustedes se puedan guiar y meditar en el área de matemática con respecto a lo que ustedes han enfrentado este 2020. Por ejemplo, yo les había colocado como ejemplo, comprender que los niños y niñas deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse en cualquier ámbito profesional, ¿no? Este fue un desafío que nosotros enfrentamos en el 2020, ya que, ¿se acuerdan? Si ustedes desarrollaron las actividades para comprender entre los roles, ¿no? De las mujeres y de los niños. Mujeres y hombres, niñas y niños que todos merecemos respeto. Todas y todos merecemos las mismas oportunidades. Entonces, este fue un desafío que nosotros también enfrentamos en el 2020, ¿no? ¿Cuáles fueron las actividades que se relacionaron con este desafío? Entonces, voy a señalizar, uno de los aprendizajes que se relaciona con este desafío sería matemáticas para todas y todos, ¿no? Parte 1. Y también les he escrito para que ustedes puedan comprender, las niñas y los niños pueden elegir cualquier profesión que les guste, que fue el tema que desarrollamos en esta actividad. Como segundo aprendizaje, he agregado también matemática para todas y todos, parte 2, donde resolvimos problemas y nos lograron y logramos aprender que las niñas y niños pueden participar en concursos matemáticos, ya que ambos pueden ser competentes, ¿no? Sin importar el género que ellos tengan. Entonces, serían estos dos aprendizajes que lograron que este desafío sea resuelto, donde pudimos lograr y comprender que las niñas y los niños, ¿no? Deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse en cualquier ámbito de su vida, ¿no? En cualquier ámbito, puede ser profesional, educativo, familiar, ¿no? En todos los ámbitos, en realidad, ¿no? Así que este es el desafío y estos fueron los aprendizajes que nos ayudaron a resolver este desafío. Ahora tú, en casita, con ayuda de algún familiar, revisa tu portafolio. En tu portafolio vas a encontrar todas las actividades desarrolladas durante el año 2020 de Aprende en Casa y vas a poder encontrar desafíos así como estos y luego aprendizajes que lo vas a relacionar con las matemáticas y con el desafío. Responde tú a este desafío y a estos aprendizajes. Responde entonces y elabora tu esquema y complétalo. Recuerden, chicos, también, ¿no? Identificarlos junto con sus padres para que les pueda guiar y enseñar y también señalizar, ¿no? Cómo fue o aquí como igual como el ejemplo que les he puesto y qué es lo que aprendieron, ¿no? De ese aprendizaje. ¿Cuál fue ese aprendizaje que lograron con la actividad desarrollada? Así es, chicos. Entonces, esto es solamente un ejemplo. No copies esto porque tú tienes tu propio desafío. Así que, interprétalo desde tu portafolio. Muy bien, chicos y chicas. A continuación, evalúa tu desempeño en esta actividad sobre la base de los siguientes criterios. Los criterios de evaluación. ¿Representaste datos en una tabla de frecuencia absoluta y en un gráfico de barras? Claro que sí, lo hemos hecho, ¿no? Así que marquemos sí. Y también vas a explicar tú cómo lo hiciste en casa y cómo lo elaboraste en tu cuaderno. ¿Explicaste el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencia y el gráfico de barras? Si lo hiciste, marca sí y escribe cómo lo hiciste. ¿Planteaste una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos? De la misma manera, responde que sí y luego explica cómo, ¿no? Estas preguntas las vas a encontrar en las tres preguntas que se les planteó después de desarrollar el problema. ¿Explicaste cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos de la misma manera, no? Este es del esquema último. Entonces, marca que sí y explica cómo lo hiciste. Si respondiste sí cuatro veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. Felicitaciones. Chicos, no solamente es marcar sí, también es explicar cómo lo hiciste. Así que todo esto tiene que estar lleno y también aquí, ¿no? Las respuestas sí. Y si no lo hiciste y la respuesta sale que no, entonces tendrás que volver a resolver el problema paso a paso para que lo puedas desarrollar. ¿No? De acuerdo a las indicaciones y a los criterios de evaluación. Ahora, con tu familia. Reúnete con tus familiares y explícales en qué consistió el problema propuesto y cómo lo resolviste. Dialoga con ellos acerca de cómo utilizaste los aprendizajes de matemática para enfrentar los desafíos durante este año. Reflexión. Te invitamos a reflexionar sobre tus avances respecto a la meta de hoy. ¿Cuál era la meta? Analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Escribe y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro. Mis avances sobre la resolución de problemas que implican analizar datos. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? Responde a estas tres preguntas en los casilleros. Y por último, escribe aunque sea dos acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican analizar datos. Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema. Señala tus logros y cómo lo obtuviste. También guarda el cuadro de reflexión sobre tus aprendizajes que te permitirá estar al tanto de cómo vas progresando. Y llegamos a la parte final de esta actividad. Muchas gracias por tu atención. Recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita y regalarme un like. ¡Chau, chau!